Por su parte, la Federación Rusa envió varios equipos militares y soldados también a las fronteras que comparte con Corea del Norte. El despliegue se realiza ante la preocupación de Moscú sobre un eventual enfrentamiento militar en Corea del Norte. Hasta el límite fronterizo ya se han movilizado varios vehículos militares, tanquetas y también carros blindados. También está presente el componente del sistema de defensa aérea S-400. Su objetivo será hacerle frente a la posible entrada de aviones y misiles en el espacio aéreo. Gracias.